¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de un monto extra con aumento en febrero para jubilados y planes. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, actualizará en marzo de 2022 el monto a cobrar correspondiente al programa Hogar, el beneficio destinado a la compra de la garrafa social para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo de ANSES. La suma escalará a 828 pesos para un grupo de inscriptos en dos categorías, de acuerdo a la resolución 49-2015. La resolución 49-2015, en su punto 11.3, emitida por la Secretaría de Energía, determina la cantidad de garrafas que se abonan por medio del programa Mi Hogar, en función la cantidad de integrantes del hogar, hasta 5 integrantes o más de 5 integrantes. El monto a cobrar por ANSES correspondiente al programa Hogar, en marzo, será de 414 pesos y de 828 pesos para las familias con hasta 5 miembros. Ampliar la información de este video, entrando a nuestro blog, trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis, es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!